Los barrios de Santa María, Santa Ana y Santa Catalina poseen un rico y atractivo conjunto de casas solariegas que pertenecieron a las familias más adineradas de la localidad. Las enormes fachadas han sido adornadas con escudos de armas, rejas de forja, cornisas y portadas de piedra vintelada. Algunos de los ejemplos más destacados son los palacios del Marqués de Río Cabado, de la Marquesa de Ferrera o de los Condes de Torrepilares.